Hola, buena gente, estamos aquí en un vídeo de... En este caso voy a hablar del DVD, de lo que yo entiendo de lo que es un buen jugador o un mal jugador, en mi opinión, para dejar algunas cosas claras, y voy a dar mi porqué. Esto no quiere decir ni que tengo la verdad absoluta, ni que soy el más guay, ni que soy el más tan. Simplemente es una forma de ver las cosas. Evidentemente hay otro tipo de personas que ven otro tipo de cosas que me parecen de puta madre, pero yo voy a explicar el porqué. Lo primero que hay que saber es que yo después de 5.000 horas he dejado de jugar el juego. Soy main killer y soy main trampero. Yo no juego una enfermera, yo no juego un tal, yo juego un killer de verdad. De verdad me refiero a lo que yo entiendo que está en el juego. Otra cosa es que el juego haya dejado de premiar ese tipo de killers, que se premie otro tipo de killers y otro tipo de comportamientos, que eso cada uno es libre de hacerlos. Pero yo voy a decir por qué es bueno o por qué es malo bajo mi criterio. ¿Vale? Simplemente. Bien. Vamos a pensar siempre que tenemos que jugamos con killers del montón. ¿Vale? No killers potentes. ¿Vale? Vamos a pensar que jugamos con killers del montón. ¿Bien? Empezamos una partida y hacemos una persecución. ¿Vale? Bien. Si tú coges y vas a por un pavo, haces una persecución y ves que el pavo es bueno, da vueltas, tira palés, se ataba las ventanas, hace cosas y tú abandonas la persecución. ¿Vale? En mi opinión, eres un mal killer. Eres un poco paquetillo. Tienes miedo de que esa persona te está haciendo cosas y no quieres perder el tiempo para supuestamente perder la partida. Porque luego también hay otro motivo, hay otra cosa que es supuestamente que te reparen los cinco motores y se capen por la puerta supuestamente es perder. Y que no mates a los cuatro supuestamente es perder. O que te maten de superviviente significa perder. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Creo que perder y ganar, eso está muy cogido por pinzas. Y también voy a explicar el por qué. Bien. ¿Qué pasa? Lo que estamos hablando, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres de killer, ¿no? Yo mejor con el trampero, ¿no? Pues yo empiezo la partida, pongo aquí mis primeras trampas, ¿no? Y hago una persecución y yo abandono esa persecución y me voy a por otro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese pago es bueno y dejo al bueno. Y me voy a por el paquete o al que he pillado en mala posición y luego encima cojo y lo campeo y estoy por la zona. ¿Vale? ¿Eso es ser un buen killer? Pregunto. ¿Eso es saber jugar el juego? En mi opinión, no. Eso es de ser bastante malo y es la forma fácil de jugar. Y voy a explicar por qué. Bien, un segundito. Vamos a poner aquí la cámara. Vamos a sacar el pain, que es una cosa que nos gusta mucho. Y voy a explicar el por qué. ¿Vale? Esto es el mapa del DVD, ¿vale? Vamos a pensar que estamos en... Yo qué sé. No sé ni qué mapa poner. O sea, vamos a pensar que estamos en alojamiento y sangriento, ¿vale? Por decir algo, ¿vale? Bien, alojamiento y sangriento sabemos que está aquí el cepelín. Aquí está la casa de chapa. ¿Vale? Tenemos una estructura por aquí. Tenemos otra estructura aquí. Otra estructura aquí. No sé si no recuerdo mal. Esa estructura también está aquí pegada. Y ya de aquí creo que ya era campo, ¿no? Había unos palés, tal, no sé cuánto. Ya esto es campo, ¿no? Y tal. Luego aquí puede haber un palé de largos. Pero bueno, puede haber palés por ahí y tal. Pero bueno, más o menos lo que es bien las estructuras está así, ¿no? Vale, bien. Si yo cojo, por ejemplo, ¿no? Aquí detrás del cepelín antiguamente había cuatro palés, ¿vale? Ahora ya no. Ahora ya es para tonto. Ya a veces hay menos palés que no nada. Que es lo que se fomenta mucho, ¿no? Y tal, ¿no? Que es evitar las persecuciones. Las persecuciones cada vez son peores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cada vez quitan los palés y los killers son más potentes. Y a la vez los killers quieren hacer menos persecuciones lo posible. Simplemente quieren jugar alrededor del gancho. ¿Vale? ¿Quién tiene más mérito? En mi opinión, ¿vale? Siempre en mi opinión. ¿Quién tiene más mérito? Empezar a hacer una persecución a un otro que da vueltas. Otro viene por aquí, hace por aquí. Salta para la ventana, hace no sé cuánto. Pim, pam, no sé qué, no sé cuánto, tal, no sé qué. Pum. Y lo tiro aquí. ¿Vale? Pero aquí me ha mareado. ¿Vale? El chaval ha jugado bien, porque el chaval puede jugar bien, o tal. Y entonces simplemente me ha mareado. No digo de ir corriendo y tirar un palé, 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 ¿vale? Eso de ratas aumentales, ¿vale? Eso es un survival malo, ¿vale? Que ahí iremos a ese apartado, ¿vale? Bien, lo que estamos comentando, ¿no? ¿Tiene su mérito o tiene mérito por lo que sea? Imagínate que tiene palé, ¿vale? Y aquí tampoco, ¿vale? Que es el nuevo mapa. Entonces tú le piensas aquí en una mala zona, ¿vale? Y coges y lo tiras, porque eres leader face, porque eres en el hiribili y tal. Vamos a pensar que vas con un kilo un poco normal, le pegas una galleta, ¿vale? El chaval viene para acá corriendo, pensando que tiene algo y se encuentra que no tiene una puta mierda. Se encuentra un palé inseguro, como hay por aquí, ¿vale? Le haces una maga o no sé qué y lo tiras al suelo, ¿vale? Bien, lo has cogido, ole tu polla, no hay ningún problema. Venga, perfecto. Vale, ahora coges y lo cuelgas aquí. ¿Vale? Que es una zona donde no hay nada, no hay palés ni nada. Bien, porque ya los has tirado, ¿vale? En algunas partidas porque ya has tirado los palés y toda esa zona está muerta. O simplemente porque no hay, ¿vale? Y entonces tú estás aquí, y tú estás zoneando. ¿Vale? Bien. Si tú ganas esta partida es porque los tres compañeros, vamos a pensar que estén por aquí, ¿vale? Son simios. Porque si yo cojo, vengo para acá y yo te veo que tú estás aquí patrullando, y yo, yo no voy a rescatar a este hombre. Yo no voy a rescatarlo, yo te voy a reparar los motores. ¿Por qué? Porque tú eres un paquete. Porque tú no has decidido, tú no has decidido que lo que tienes que hacer es hacer persecuciones. Esto es siempre bajo mi criterio y es una forma de pensar. Repito, esto no significa que estemos tal, pero voy a analizar el porqué de las cosas. Entonces, si pensáis un poco, creo que es fácil de entender. Si no, no pasa nada. Oye, cada uno puede entender lo que quiera, faltaría más. Pero ¿qué es mejor? ¿O qué es más fácil? ¿Quedarte aquí y campear aquí? ¿O ir a por este? Este que te haga movidas por aquí, que te haga movidas por allá, no sé cuánto, lo cogerle, lo cuelgo, ahora me vengo a la otra punta, cojo a otro, pim, pam, no sé qué. Ahora vengo por otro, ahora no sé cuánto, ahora otra. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? Creo que es bastante evidente. Entonces, por eso para mí, el jugador que juega alrededor de esto, otra cosa es que se tenga que jugar así porque el juego está hecho una pierda. Son dos cosas muy distintas. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que sea bueno. ¿Vale? Para mí un buen jugador es el que cuelga, hace otra persecución, coge otro, coge otra persecución, otra persecución, otra persecución, otra persecución, otra persecución, porque al fin y al cabo el juego, yo entiendo que esto es persecución del killer y persecución que te hagan de superviviente. Si tú le quitas eso, en mi opinión, el juego es una puta mierda. ¿Vale? Al final vamos a jugar al lobby simulator. ¿Qué es? Me pongo una spec, me pongo a reparar motores y ya está. ¿Vale? Bien. Repito. ¿Vale? Una cosa es que el juego esté mal y te obligue a jugar así, si quieres supuestamente ganar. ¿Vale? Yo no sé qué entretenido tiene un pavo todo el rato jugando alrededor de esto. A mí me gusta ver un pavo, por lo menos yo, después de mis 5.000 dólares, yo entiendo que los chavales nuevos es otra cosa. Los chavales nuevos se los fuman todo. Tú le pones, tú le dices, oye, mira, he apretado el M1 y le he pegado una hostia a uno. Y el otro, wow, tío, qué bueno eres y tal. ¿Vale? Porque es un chaval nuevo y no tiene ni puta media. Y yo lo entiendo. Pero a mí no me la vas a colar. Eso tampoco quiere decir ni que yo soy Dios, ni que yo tengo la palabra absoluta, ni que yo tengo nada. Simplemente tengo un criterio, tengo 5.000 horas y a mí no me vas a meter ningún gol de nada. A mí porque hagas dos amagos, una ventana o tienes dos pales o no sé qué, te vas a quedar bueno. En fin, yo creo que bueno es otra historia. Pero bueno, eso ya cada uno con su película. Eso no quiere decir que yo sea bueno. Yo simplemente siempre lo he dicho, soy un jugador normalito. A veces me salen bien las cosas, pero por lo general no me salen súper bien. No me suele salir bien. Cuando me meten un asesino bien de verdad a presión, lo paso regular. ¿Vale? De killer sí, me considero un pedazo killer. Sobre todo jugando con un trampero e intentar jugar sin campear y sin focusear. Que es algo que a mí me gusta eso. Solo significa que nunca haya campeado y nunca haya focuseado. ¿Vale? Se intenta. Que es lo que se trata. ¿Vale? No es por un día... O sea, Messi no pega patadas a la gente. Pero yo he visto a Messi tirarse y pegar a la gente, hacer algunas entradas que tal. ¿Significa que Messi ya es un tal? No. Siempre. ¿Vale? Hay que entender el conjunto de la persona. No solo por una acción o dos acciones o cuatro acciones. Juzgarle. Si de cuatro mil partidas me vas a juzgar por una o por dos o por tres, pues entonces creo que tenéis un problema. La gente que hace eso. Y seguramente yo ya me lo tenga, ¿no? Porque todos jugamos en la misma liga. Bueno. Bien. Una vez dicho esto, esto es lo que yo quiero decir. ¿Vale? Es tan sencillo como eso. Yo es que no sé. ¿Vale? Yo para mí el juego es eso. ¿Vale? Por eso yo he dejado de jugar porque el juego ya no es eso. Yo entiendo que el juego es una puta mierda. ¿Vale? Literalmente. El juego es una puta mierda. Donde ya solo se fomenta el este. ¿Vale? El estar alrededor del gancho y no molestarte en hacer nada. ¿Vale? Yo he visto gente súper, súper buena. ¿Sabes? Streamers muy grandes que saben jugar con seis mil horas, siete mil horas y tal. Y dejar las persecuciones. ¿Vale? A mí eso lo que me dice es que el juego está mal y que tú a lo mejor no eres tan bueno. Es una opinión. ¿Vale? Es una forma de verlo. Repito. No significa ni que tengo la razón de todo ni que tengo tal. Porque por esa regla de tres, por esa regla de tres, si creemos que todo el rato estar al lado del gancho, tú dependes, cuando tú estás al lado del gancho o solo estás pendiente del gancho, tú dependes de ellos tres. No dependes de tu skill. Dependes de ellos. Si ellos no vienen y te siguen reparando, ¿qué haces? Pues el gilipollas. Te van a reparar todos los motores. O sea, realmente dependes de los retrasados que sean ellos. Y por desgracia en este juego hay mucho. Porque es un juego que está muy mal hecho. ¿Vale? Muy, muy mal hecho. ¿Vale? Repito. Yo tengo cinco mil horas. ¿Vale? Yo he jugado contra gente que simplemente iba corriendo, tiraba un palé, seguía corriendo, se iban por el borde del mapa, les pegabas una hostia, les pegabas tal. ¿Sabes? Pero claro, como no campean ni focuseas y ellos simplemente reparan, que reparar es muy fácil y muy rápido. ¿Vale? A mí me han ganado. A mí me han ganado cuatro chavales de doscientas horas. De doscientas horas. Lo primero, ¿qué coño hace un pavo de doscientas horas jugando con un tío de cinco mil? Y encima lo peor de todo es que encima te ganan. A ver, te ganan. Se escapan por la puerta. Pero realmente la persecución no ha durado nada. ¿Vale? Entonces, ¿qué valoramos? El que se haya escapado o la persecución. O sea, sé. Yo, por ejemplo, en este caso de superviviente, para que veáis el caso opuesto, ¿vale? Si campear o focusear o estar pendiente del gancho es ser bueno, entonces el que se escapa ese tío es cojonudo, ¿no? Según por esa regla de tres. Porque hay que matar a los cuatro y escaparse siempre. Eso sabe jugar. O sea, me estás diciendo que si yo me meto en una partida de superviviente y me paso toda la partida sin ver al killer, porque estoy escondiendo en taquillas, porque estoy surfeando por el mapa, porque soy el mejor jugador del mundo, y simplemente reparo dos motores, hago un rescate, o ni siquiera hago dos motores, abro la puerta y me piro, ¿me decís que eso es ganar y eso es saber jugar? Creo que tenéis un problema de concepto, ¿vale? Vamos a intentar entender un poquito lo que viene siendo el juego o cómo funciona el juego, ¿vale? Los supervivientes tienen cuatro opciones, cuatro opciones, ¿vale? Una es, aprieto un botón, mira, 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 ¿vale? Y luego lo acompaño con esto. ¿Vale? Bien, luego es que es reparar motores. Luego tenemos otra opción que es rescatar del gancho, que es, ese es más difícil todavía, es así, mira, mira. ¿Vale? Bien, luego acompañamos el curar, ¿vale? El curar, ese también, ese ya es a la altura de reparar motores, ¿ves? Bien, y luego ya para rematar, para ya salir por la puerta y para que sea un macho man, ¿vale? Es esta. Bien, y ahora tenemos correr, que eso no es apretar un botón, ¿vale? Bien, ahora bien, según algunos, ¿vale? Si un jugador no le ves en toda la partida ir, reparar, porque ahora mismo lo que se fomenta es el reparar al saco y pillarte por la puerta. ¿Por qué se fomenta eso? Por comportamientos guarros de los killers. Guarros, en mi opinión, ¿vale? Evidentemente, cada uno puede jugar su estrategia. De hecho, los desarrolladores lo dicen, esto es una estrategia válida. Pero ahora vamos a hablar sobre eso, ¿vale? Pero bueno, ¿me entendéis, no? ¿Por qué se repara al saco? Porque los killers pasan de hacer persecuciones, porque entonces se le va la partida, con lo cual el juego tiene un problema, ¿vale? Si tú, si tú, si tú como killer no tuvieses el problema de que te reparan tan rápido, ¿tú jugarías así o intentarías hacer persecuciones y disfrutar del juego? Yo creo que haría persecuciones, pero entiendo que el juego es una puta mierda y la gente se comporta como una puta mierda dentro del juego que es una puta mierda, ¿vale? Es lo que yo entiendo. Repito, es mi entendimiento. Cada uno puede tener la opinión que le salga de los teguetegui, ¿vale? Faltaría más. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Que de supervivientes yo me he hecho miles de partidas así, así, miles de partidas, donde me he hecho 8Ks, 9Ks, ¿vale? Porque he hecho simplemente 8Ks de persecución, ¿vale? Y a lo mejor le he entretenido 2, 3, 4 motores, 5 motores, depende de lo malo que sea y lo muy bien que se muere, y lo muchos palés que yo tenga, ¿vale? Porque es la realidad, ¿vale? Si el tío es muy malo y a mí me das un montón de palés, yo me convierto en el segundo mejor jugador del mundo, ¿vale? Bien. Bien, una vez dicho eso, ¿vale? Pues eso. O sea, entonces, estamos poniendo a la misma altura un jugador que repara motores, se esconde, repara motores, se esconde, se escapa, eso es saber jugar, pero yo no sé jugar porque yo voy a por el killer, porque considero que es lo único divertido que tiene su pendiente es dejar de apretar los putos botones y correr del mapa, intentar hacer cosas, ¿vale? Hacer amagos, una vez que funcionan, otra vez que no funcionan, pues un amago es un 50%. Hay veces que funciona y otras veces que te comes una polla, pero no engorda, ¿vale? Porque es lo que tiene. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que estamos diciendo que un jugador que simplemente aprieta botones y repara, juega igual que otro que te tiene entretenido un tiempo. Creo que es un problema de concepto. Entonces, como yo supuestamente he muerto, porque luego el chaval se cabría conmigo porque le he tenido tres motores y está cabría conmigo, que no pasa nada, porque nos ha pasado a todos con los musiquetes, ¿vale? Y entonces nos mata, nos mata y hasta nos campea y nos mata, no pasa nada. Y yo, en ese caso, yo lo que hago es decirle que gracias por el change, gracias por la persecución, ¿vale? Porque al final, al fin y al cabo, este juego, yo lo sigo diciendo, es que este juego le quita las persecuciones y me podéis explicar qué tiene de divertido, ¿eh? ¿Esconderte detrás de un árbol? Está muy bien cuando tienes 50 horas, estar escondido detrás de un árbol, detrás de un arbusto, que te pasa el quile por el lado de la gente, ¿vale? Eso está bien cuando eres un noob. Después de 5.000 horas, ¿tú crees que yo estoy yo para apretar un botón y reparar motores? Yo estoy para correr, porque es lo que quiero, porque es lo que necesito y porque es lo único que me entretiene. Eso no significa que vayas a durar mucho, muchas veces me he de alquiler y me ha tirado 30 segundos porque lo ha hecho el tío muy bien o yo lo he hecho muy mal o yo me he equivocado o el tío lo ha hecho muy bien o lo que sea, no pasa nada. Somos humanos, no pasa nada, te tiran y tal. Pero por lo menos has corrido y has intentado hacer algo, no simplemente es ser un mecánico que aprieta un botón, ¿vale? Entonces, esos son los conceptos de lo que yo entiendo de lo que es un mal jugador y un buen jugador en ambos lados. Bien. Ahora, supuestamente, si el juego estuviese bien, ¿vale? Si el juego tuviese ningún problema, el campear estuviese bien visto y tampoco afectase al juego, no habría todas las perds que hay, ¿vale? Campear es una estrategia, ¿vale? Bien. Pero es una estrategia, pero resulta que te meto el desestrike, te meto tiempo prestado, me meto y, ¿vale? O sea, está bien, pero te meto dos perds anti eso. ¿Me explico? ¿Vale? Pero el juego está bien, pero yo te meto dos perds anti eso. ¿Vale? Los motores no hay ningún problema. No, no, claro que no hay ningún problema. Por eso está la ruina, por eso está la de esta corrupta, la de Boss Face, por eso está el ping-pong-pong, por eso se puede patear los motores, por eso se puede usar una perd que cuando tiras a uno en un radio tal, pega una explosión y baja los motores a doble velocidad, en fin, y tantas perds que hay hacia los motores. Pero no hay ningún problema con los motores, ¿vale? Bien, luego, los infinitos. Los infinitos no hay ningún problema. Los infinitos no han existido nunca, nunca han existido, nunca, ¿vale? Nunca han existido, ¿vale? ¿Por qué sacas a la enfermera? ¿Por qué sacas la del payaso que cierra la ventana? ¿Por qué pones el blue lash? ¿Por qué la tercera vez que salta la ventana se cierra? ¿Vale? Sin ningún problema y está todo bien y no afecta al juego. ¿Vale? Bien. Luego, el slug. El slug es parte del juego, ¿vale? Si está bien visto y no hay ningún problema en el juego, ¿por qué está la pérdida de levantarse? ¿Por qué está la pérdida de que cuando quedas dos personas y tu compañero tiene al killer entretenido un poco, te da tiempo a subir la barra y entonces te cura en ese último momento? Y el killer lo que hace es que suele pegar al herido para volver a tirar y hacer la persecución y ya tirarlo, pues le pega una hostia y tienes una pérdida en contra, ¿vale? Yo lo que digo es que si el juego no tiene ningún problema y está bien, ¿por qué hay un montón de pérdida en ese sentido? ¿Vale? En el 2016, cuando todos éramos unos macacos jugando a esto, ¿qué teníamos? El esprit, adrenalina, que está rotísimo, antes estaba más roto todavía, saboteamos ganchos, ¿sabes? Porque es lo que se llevaba, que bueno, los asientos tenían, al contrario, tenían el apretón, que el apretón te llevaban a tu casa y si se ponen en agitación te llevaban ya a Estados Unidos, ¿vale? Para contrarrestar tal, y ya está, y los asientos se tiran en 9 y tal, en su momento ya había millones de palés y no se repara un carajo y ya está, no había más. Hoy en día hay PER para todos, ¿vale? O sea, que eres un jugador que te gusta cagar, toma PER. Oye, que yo me gusta hacer una baja, toma PER. ¿Sabes? Yo lo que sigo diciendo, para mí el juego, hay gente que ya dejó de saber jugar, hay gente que ya solo usa PER. Usa PER, usa PER si las actúa, ¿vale? Te sacan al pavo en la cara. Te sacan al pavo en la cara. ¿Por qué? Porque tiene la que luego él se suelta solo, por ejemplo. Entonces, pega el farmeo y luego se suelta él solo. Porque viene, porque tiene el desextrae. Siguen reparando, o sea, bajan del gancho y automáticamente se ponen a reparar automáticamente. Porque tienen una puta PER que se llama el puto desextrae. Y entonces le suda la polla que le tiene sincratar. La gente se queda quieta, mientras que viene el killer y le empiezas a pegar de hostia, le pegas una hostia, pero sigue reparando. Y dura cero coma en segundos en tal. Porque la gente tiene un concepto, en mi opinión, equivocado. Reparar motores y escapar por la puerta, eso está bien cuando tienes cien horas para sacar puntos y porque eres un puto paquete. Porque es normal, todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por eso. Pero hay que evolucionar. Hay que evolucionar, en mi opinión, a mejor, no a peor. Porque si tú te pones a pensar, ¿vale? Si tú te pones a pensar, realmente la evolución que han tenido muchos jugadores es simplemente ser un cerdo, en mi criterio. ¿Qué significa ir a ser un cerdo? Pues ir, algo fácil. Me pongo cuatro, me pongo el nuez, para cuando termine la película, me pongo mierdas de los motores, me pongo para anular no sé qué, me pongo para anular no sé cuánto. Y me comporto, pues como me comporto. No hago persecuciones, no voy a por nadie, me quedo lo justo y tal que no sé cuánto. Vale, cojonudo, tío. Con cojonudo. Pues ya está, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, si tú te pones a jugar, entre comillas, normal, ¿vale? Que se hace una persecución, coger a uno, vete a por otro, vete a por otro, ¿sabes? Hacer persecuciones y, evidentemente, colgar gente, claro. Pues, ¿qué pasa? Que los motores te vuelan, porque el juego está hecho una puta mierda, ¿vale? Y por eso la gente juega con los kills potentes. Evidentemente hay kills que tienen mayor, que necesitan mayor mecánicas, ¿vale? Pero que son muy relativos, ¿vale? Es un poco relativo, ¿vale? No vengamos arriba, porque ser una enfermera ya significa que tienes que ir a Harvard, ¿eh? Simplemente hay que jugar, ¿vale? Yo con el trampero le he echado mil horas, solo con el trampero. Yo al trampero le he sacado el rendimiento mil por mil, pero no deja de ser un puto trampero. Si me quita las trampas y no consigo poner dos trampas, el trampero no vale para nada. No voy a apostar en un millón de horas o diez mil. Con la enfermera, con mil horas, pues eres un pedazo de jugador que flipas. ¿Sabes? Evidentemente, simplemente hay que echarlas, eso sí hay que echarlas, ¿vale? Pero bueno, y eso es a lo que yo me refiero, ¿sabes? Esos comportamientos, esas formas, y eso es lo que no entiendo, ¿sabes? Y yo, ya lo dije a mucha gente, que el juego, el juego, para mí el juego está en el peor momento que nunca. Por eso mismo, porque el juego está mal, hay problemas. La gente, la gente dice, no, el genrus no existe, joder. Si el genrus no existe, ¿por qué cojones te comportas como un puto cerdo? ¿Por qué cojones dejas a la gente en el suelo? ¿Y por qué cojones llevas un montón de pep contra los motores si el genrus no existe? No tiene ningún sentido. Yo creo que el comportamiento guarro, siempre bajo mi criterio, es porque el juego está mal y estás hasta la polla y vas a lo fácil. Pero dependes de los simios. Por eso los torneos, cuando yo he visto torneos, ¿vale? Los torneos que el killer está campeando, se llevan una muerte o dos como mucho. ¿Por qué? Porque está campeando y los demás se están luceando. Lo que pasa es que en torneos, la gente sabe que tiene que reparar motores, porque supuestamente eso es ganar. Pero claro, luego juegas a las partidas y claro, estás jugando contra simios. ¿Vale? Gente que está por ahí que, en fin, o sea, tú ves una persecución, ves a un pavo y en 10 segundos se ha tirado 3 pales. Y dices tú, tío, ¿en serio? ¿Sabes que los pales es bueno tenerlos? ¿Vale? Hay que saber utilizarlos. A veces es mejor llevarse una galleta, a veces es mejor hacer un bodyblock. La gente no te hace un bodyblock ni pagando. Parece como que si te pegan una hostia y estás herido, es como, hostia, se acaba el mundo. Chico, pero hay un bodyblock con tu compañero que lo iban a tirar al suelo, pues en este caso, metes tú la cabeza, te dan una hostia y al compañero te das tiempo. Y si tu compañero tiene medio cerebro, pues llega un palé y ya le dan más tiempo y el killer, pues, está más jodido, ¿sabes? Y tú has ayudado a tu compañero. Eso no se hace. ¿Sabes? Simplemente nos ponemos per, hacemos tibar, nos ponemos el clic y clic, tiramos palé que tal, pum, linternazo, tiramos palé, pum, linternazo, pum, linternazo. Y luego eso se juega en pre-made. ¿Dónde? Esto es saber jugar, esto es a lo que va el juego. Pues enhorabuena, seguir jugando este juego, seguir comportando tal, que vais a tener exactamente lo que os gusta. Que es monos jugando, ¿vale? Donde la gente va a llegar un momento en que nadie va a rescatar. ¿Para qué van a rescatar? Si estás campeando, nadie va a rescatar. ¿Qué van a hacer? Se van a poner a reparar motores. Y solo reparar, y solo reparar, y solo reparar. Porque al final, un comportamiento lleva a jugar de una manera, en mi opinión, ¿vale? Aquí hay un eterno debate, ¿vale? Si tú juegas de superviviente y juegas de killer, hay un problema en ambos lados. El gran problema. Uno. Si tú eres superviviente, ¿de qué te quejas? Del campeón y del fucuseo. Eso es así. Y eso ha sido así siempre. ¿Vale? Bien. Y tú, de killer, ¿qué te quejas? Del genrus. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Vale? Pues esas son las dos grandes problemas que tienen los dos lados. El problema es cuando viene la hipocresía de cada uno. Por eso yo siempre cuando la gente viene y me dice, yo les aconsejo que jueguen en los dos lados. Hay que entender los dos lados. ¿Vale? Porque es muy fácil. Es muy fácil jugar de superviviente. ¿Vale? Y coger y ponerte el desestral, el no sé cuánto, el de pobre estado, el no sé qué, jiji, la linternita, el no sé cuánto, y comportarte como lo que tú quieras comportarte. ¿Vale? Como un mecanegas. Muy bien. Vale. Ahora, ponte de killer y que te venga ese mecanegas a por ti. ¿Vale? Cuando veas que eso te molesta, no seas tan hipócrita de hacer lo mismo. ¿Vale? Yo me quité el desestral. Yo me puse... El desestral yo lo jugué en el 2016. Y en el 2017. Mediados. ¿Vale? Yo tengo ahí los vídeos grabados, o sea que yo no entiendo a nadie. Yo tengo todas mis partidas en directo, todo está ahí. Todo está ahí. Mi vídeo del DVD está ahí. Yo nunca juego fuera de cámara. Ni grabo agente, ni hago historias. Simplemente juego. Lo que juego está en directo. ¿Vale? Y macho, hay cosas que dices, joder, a mí el desestral no me gusta como killer. Me parece una per para paquetes, sinceramente. ¿Sabes? Pero es una opinión. Eso no significa que está en el juego. Muy bien, claro que está en el juego. Muy bien. Pues ya está. Si la excusa es que está en el juego, pues con forma uno. ¿Vale? Yo creo que son filosofías. Entonces, un comportamiento, una forma de jugar, lleva a autocomportamientos de otra. Si nosotros los killers, en este caso porque me considero main killer, yo me pongo todo el rato a campear, a focusear y a estar todo el rato pendiente de ahí, lo que estoy generando es que las otras personas simplemente vayan a reparar a saco. Y al revés, si yo soy superviviente y me casco tres motores por partida y voy a saco a reparar, a reparar, a reparar, a reparar y pirarme, que lo he hecho durante seis meses en rango uno para coger objetos en el 2016, ¿vale? Pues al final, ¿qué pasa? Pues que los asesinos se enfadan y dicen, pues va a hacer persecuciones tu puta madre. Con lo cual, al final, un comportamiento lleva a otro y otro lleva a otro. Entiendo que es un juego, cada uno lo ve de una manera y cada uno lo entiende de una manera, ¿vale? Yo lo sigo diciendo, para mí la skill, las mecánicas, no es estar pendiente de un gancho. Creo que eso es muy fácil, ¿no? O sea, estar aquí pendiente, te lo sacan, ir a por un tío herido, que en una zona donde tú ya, por ejemplo, has roto los palés y tirar al suelo, creo que no es difícil tirarle al suelo. Creo que no requiere una mecánica increíble. Creo que no hay que saber jugar, creo que no hay que tener 20.000 horas para jugar eso. Creo que esa estrategia la juega hasta mi hijo de 5 años, ¿vale? Yo creo que lo difícil, difícil y entretenido, es cojo a uno, que sea mi misión, lo cuelgo y me voy a por otro. Porque yo lo sigo diciendo, tú de asesino, deja de hacer persecuciones. Y tú de superviviente, deja de hacer que te hagan persecuciones. Y por favor, decirme en qué se queda el juego. De verdad os lo digo, pensarlo bien, no. Yo sé que muchos vendrán, es un payaso, es un gilipollas, no sé qué. Por favor, de verdad os lo digo, ¿vale? Pensadlo en eso, ¿vale? O sea, es como si tú al Minecraft le quitas el botón izquierdo para romper los cubitos. O sea, es que se pierde el Minecraft, ¿no? Se pierde la esencia. Pues esto es exactamente lo mismo, en mi opinión, ¿vale? O sea, es muy triste. Porque si al final todos jugamos a eso, yo sinceramente, es que no merece la pena ver a ningún jugador. ¿Para qué voy a ver a la gente si todos juegan igual? Si todos juegan igual, de la misma manera y del mismo comportamiento, ¿para qué coño voy a ver? No tenéis nada distinto. Lo bonito, mi opinión, aparte de que cada uno somos de una personalidad, es que cada uno jugamos de una manera. ¿Vale? A mí no me gusta. Yo tengo un coreano por ahí que tiene 100.000 horas. El tío es buenísimo, pero no para de volver al gancho, no para de campear, no para de focusear. Y me pone de los nervios. Evidentemente es una forma de verlo, ¿vale? Y él jugar así y se crea muy bueno y todo eso. Y me parece muy triste, ¿vale? Zubalel, si alguno lo conocéis, un chico de aquí, un compañero nuestro, un suscriptor, le dijo, porque Zubal eslugea mucho, jugaba mucho con eso, con el gil y tal, ¿vale? Y le dijo, digo, Zubal, tío, eres mucho más bueno como para hacer esluge. ¿Por qué lo haces? ¿Y sabes lo que hizo? No lo hizo más. Porque es verdad. ¿Qué crees? Que, o sea, por ejemplo, yo no voy a poner yo mi caso, voy a poner de Zubalel, ¿vale? Que no conozca a Zubalel, se nota que en el DVD tiene muy poquito humo, ¿vale? Zubalel es uno de los mejores jugadores que hay aquí en el DVD, tanto de superviviente como de killer. Ahora ya está totalmente, ya solo quiere dinero, ya pasa del juego totalmente. ¿Qué le pasa con Angry Puzz? Tú Angry Puzz en aquella época había que cogerle. Yo jugaba con Angry Puzz en un momento que tal y ese hijo puta había que cogerle. Ahora ya simplemente bebe cervezas y juega a ganar dinero, ¿no? Pero para los viejos, los que vivamos desde toda la puta vida jugando a esto, hemos visto cómo ha evolucionado el juego, cómo tal no sé cuánto, y es una pena, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo soy streamer, soy youtuber, soy tal. Si yo juego al DVD, yo tengo un montón de gente y gano, gano dinero. Porque tengo un montón de gente, porque llevo cuatro años dedicado al DVD. Lo he desinstalado, he llegado a un momento de desinstalarlo. Porque el dinero y mi felicidad no están igual. Y para mí todo no vale por dinero, no vale todo por hacer las cosas. Yo quiero ser feliz. Entonces, jugar al DVD no me estaba causando felicidad. ¿Me podéis explicar qué divertido tiene jugar contra un puto espíritu? Que aprieta un puto botón, desaparece, te está huyendo, aparece en tu cara, te pega una hostia y luego todo el rato te esté campeando, te esté fukuseando. ¿Me podéis explicar dónde está lo divertido? No entiendo la diversión. Entiendo que cada uno puede jugar de una manera y tal, pero es que yo no sé dónde está la diversión. Es como jugar al Counter Strike y estar todo el puto día detrás de una puta caja. ¿Puedes jugarlo así? Claro que puedes jugarlo así. Pero, chico, pero, tío, sal de ahí, ¿no? ¿No? ¿Eso quién lo hace? Pues se lo hace un chiquillo de cinco años que acaba de jugar. ¿A quién pasa? ¿A quién pasa? ¿Sabes? Estás jugando al Counter Strike y estás detrás de una esquina todo el día y tal. Venga, coño, tío. ¿Sabes? O sea, vamos a, por favor, vamos a ver un poquito las mentes. Vamos a intentar jugar. Yo no digo que tengamos que mirar por todo el mundo y que sea todo esto divertido. Y yo digo, venga, qué divertido todo. Sí, venga, fiesta, champán. Coño, pero vamos a poner los pies un poquito en el suelo. ¿Sabes? Yo lo sigo diciendo. ¿Vale? Yo he hecho partidas. Yo he hecho partidas para demostrar lo divertido que es el tema. ¿Vale? Me he puesto a Leader Face. Cuando se podía tener la motosierra todo el rato encendida. Yo me he cogido a Leader Face y me he puesto en el Noez. ¿Y sabes lo que he hecho? He cogido un Notas y le he puesto la motosierra en la cara. Y como se ha muerto, me han reparado todos los motores porque son listos y no son tontos. Y vienen como simios, ¿sabes? Que hay gente que está Leader Face con la puta motosierra en la cara y se ponen a rescatarlos. Hay que ser tontos. Por los hay. ¿Vale? Bueno, pues tal. Y yo he cogido, me he reparado los motores, he ido, le he pegado con el Noez, lo he colgado y ya está, y se ha acabado la partida. ¿Y eso qué tiene, tío? ¿Sabes? O sea, yo he jugado en Premade hace mucho tiempo, hemos jugado con conejas, con istachas y con cinco motores, hace así, pum, le tira uno y cuelga y con cinco motores se queda ahí. ¿Me podéis explicar qué de bueno eres estar al lado de un puto tío que está así? Y tú estás aquí, ¿me podéis explicar qué bueno eres? ¿Dónde está el ser bueno? ¿Eso es ser bueno, tío? Pues, tronco, pues enhorabuena, tío, eres el mejor jugador del mundo. ¿Vale? O sea, a mí me están persiguiendo en Notas, ¿vale? Me acuerdo, Grays y tanta gente, te están, te están, esto estás, estás en la otra punta del mapa, hacen un rescate y hacen, pavo, pin, 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 se ponen invisibles y se pida a buscar el gancho. Pero, tío, ¿en serio? ¿En serio? Que repito, que sí, que la gente sí que lo vea así, lo entiende así y ya está, pero que, pero de verdad, darle una vuelta. Lo que pasa que es mucho más fácil hacer este comportamiento que realmente y engañar a la gente, diciendo que no hay ningún problema, que simplemente es una filosofía y es un buen rollo y todo de puta madre, que hacer lo que he hecho yo durante tres años, que llevo tres años avisando hacia dónde va el juego. Digo, este juego va a la mierda, se va a la deriva, nos están quitando las persecuciones, nos están fomentando esto, nos están, no sé cuánto, y tres años después he acertado siempre, ¿sabes? Y de aquí a más, si te das cuenta, los palés cada vez son menos seguros, cada vez hay menos palés, ¿vale? Y entonces me podéis explicar dónde estará la diversión dentro de poco, jugar contra un puto Gilbili sin palés o con tres palés, me vais a explicar lo divertido que va a ser jugar contra eso, ¿vale? Va a llegar, va a meter un motosierrazo a uno, lo va a colgar, va a ir a por otro, le va a meter un motosierrazo, lo va a dejar en el suelo, va a ir a por otro, va a ir a no sé qué, movilidad, guansoteo, ¿me entendéis? ¿Hacia dónde está yendo el juego? Han sacado al puto Chepudo este, que le sale el de la ciudad de tal, ¿sabes? El niño, el puto niño rata este, el chupido punto cero este, ¿vale? ¿Qué hace la gente? Pues mira, muy sencillo, te juega en el sótano, deja el tocho allí y te saca el enano, me saca el enano, y cuando ve que tal, que no rescata, cambia al otro y lo pega un focuseo. ¡Hola! ¡Qué bien, qué bueno eres! ¡Bravo! ¡Bravo! O sea, en serio, tío, esto lo llevamos jugar, esto lo llevamos entretenido, ¿apoyamos esta mierda? ¿En serio apoyamos esta puta mierda? Te lo digo la verdad. Pues nada, si es lo que queréis, es lo que os gusta, seguir ahí, que lo paséis de puta madre, que seguís apretando el botón para reparar motores, que seguís apretando el botón para rescatar, bueno, rescatar, si os dejan quiles, ¿vale? Y que seguís apretando un puto botón, ¿vale? Que seguís apretando un puto botón para abrir una puta puerta, ¿vale? No pasa nada, que lo paséis de puta madre. Y tú como killer, no hagas amagos, no escondas las luces, no hagas cosas, no intentes hacer cosas, intentar aprender a jugar, quedarte tal, inventar, meter presión al superviviente, esconder la luz, te quedas quieto, lo haces un amago, lo haces un no sé cuánto, tal. Eso no lo hagáis, eso es de paquetes, ¿vale? Lo importante es colgar a uno, al más tonto, ¿vale? Cuando tú vayas a por uno, el bueno, el que veas que da vuelta y si no vayas. Vete a por el paquete y luego el paquete lo que haces es que le cuelgas y te quedas allí zoneando, porque eso es lo más importante y lo más divertido y lo mejor de jugar a este puto juego, ¿vale? Pues un abrazo para esa gente, ¿sabes? Que me parece bien que lo hagan, repito, yo simplemente es una forma de estudiar mi opinión y el porqué de las cosas y los comportamientos hacia dónde llevan hacia el juego, simplemente. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es una pena, es una pena, ya no, no sé, se está yendo, es que se está yendo el juego a la mierda. Pero repito, ahí simplemente es una forma, evidentemente cada uno tiene una forma de ver el juego, otros dirán, no, no, pues a mí campeón y eso me parece de puta madre y tal, pues es que me parece bien, si es que me parece bien. Pero no vayáis de que buenos sois, eso es lo que me molesta. Lo que más me molesta no es que la gente tenga una idea o tenga otra, a mí lo que más me molesta es que se le engaña a la gente y la gente se merece la verdad. La verdad, ¿vale? Dí, mira, el juego es una puta mierda, ¿vale? El juego es una puta mierda porque si yo me voy, ¿qué pasa? Que me reparan los motores y todo esto y tal y es una puta mierda. Entonces, lo que hago es, pues no darle persecuciones y no adaptada y me comporto así porque el juego es una puta mierda. Entonces yo te diré, ole tu polla, ole tu polla, ¿vale? Pero no engañemos a la gente, oa, qué bueno soy, que toma decisiones, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé qué. Vamos a echarla al suelo, ¿eh? Porque yo me he hecho 32 Ks con el trampero sin campear y sin focusear, así de partidas, así de partidas, y he dicho, vaya mierda de partidas. Porque sé que juego contra cuatro simios. Por eso he hecho 12 Ks, si no es imposible. ¿Vale? Es imposible. Lo dije el otro día en directo y lo sigo diciendo aquí. He hecho un reto a todos los killers de este juego. A todos. Zubalel, Elotofu, los mejores jugadores del mundo. Quien sea, reto a que sin campear, sin focusear y con un killer mediocre contra cuatro tíos con 5.000, 6.000 horas que quieren reparar motores y usan infinitos y usan de todo. A ver si ganas. Si consigues matar a los cuatro, me hago una foto tuya y la pongo aquí. Y te doy 100 pavos. ¿Vale? Pero como no existe, porque es imposible, porque el juego no está diseñado para eso. Porque el juego no está hecho para eso. ¿Vale? Yo he jugado contra premades buenas y he hecho un puto huelgue. Un puto huelgue. Uno. ¿Sabes? ¿Y qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Que el juego está bien? Eso es un error. Y la gente se merece la verdad. Lo que pasa es que es muy fácil no mojarse en esta vida en general. Lo fácil es no mojarse. Apuntar una película, apuntar unos chistes y no echarle huevos a la vida. ¿Vale? Me gustaría saber cuánta gente, cuánta gente de la que está en ese alrededor, cuánta gente, tanto los que lo dicen como los que lo fomentan o con los que están o los que les gusta eso, cuánta gente ha dejado de ver la televisión porque dicen mentiras y mierdas y se sienten engañados. ¿Cuánta gente? Pero luego llegamos y mentimos en otro sentido. ¿Vale? ¿No? ¿Cuánta gente? ¿Vale? Yo por lo menos en ese sentido, evidentemente, las cosas luego te pueden ir mejor o te pueden ir peor. Pero ante todo, la gente se merece la verdad de las cosas. Y sobre cómo está el juego, eso no hay una verdad. El juego está hecho una puta mierda. Y el que diga lo contrario, miente como un caballo. Miente como un caballo, perdón. Miente muchísimo. Y eso es lo que más me molesta, que a la gente lamentamos. La mintamos. Eso es lo que más me jode. Porque la gente no se merece que la mienta. La gente se merece que seas tú y que le digas tus cosas y tus pensamientos, pero sin engañarles. Y no por hacer una jugada de mierda, decir qué bueno eres. ¿Vale? Repito. ¿Quieres ser bueno? Demuéstralo. Solo hay un camino para demostrarlo. Y no es focusear y quedarte todo el rato a todo el gancho. Eso no es saber jugar. Mi opinión. ¿Vale? Creo que es mucho más sencillo. El estar en una zona, querer ir a buscar gente. Yo lo creo. Pero bueno. Y a cada uno qué tal. ¿Vale? Y básicamente, pues bueno, era un poco un vídeo así, un poquito tal. ¿Vale? Y en fin. Y un poquito comentar, pues esto. Esto siempre lo hablo yo mucho y tal, pero no lo dejo yo en un vídeo y tal. ¿No? Y es así. Entonces básicamente esto es lo que yo entiendo, es lo que yo veo. Y es lo que yo he intentado fomentar. Evidentemente, esto no me hace ni ser el más guay, ni el más Power Ranger, ni el mejor jugador del mundo. ¿Vale? Pero soy una persona que echa el balón al suelo. No me gustan los flipados. No me gusta la gente que... Que a mí me ve que bueno soy, mira que bueno soy, es que no sé cuánto y tal. Tranquilo. ¿Vale? Porque es muy fácil subir a YouTube una partida donde ganas de hacer no sé qué. ¿Vale? Por quitar de este juego. Hemos jugado contra el mejor Lee Sin del mundo. Como gana el equipo, ya fíjate que buenos somos. La pregunta es, ¿El Lee Sin ese pierde porque es malo? ¿O Lee Sin pierde porque su equipo es peor? Pero claro, lo subimos para... Y es lo que se lleva mucho en esta puta vida de mierda de YouTube. O sea... Es muy triste. Es muy triste. Pero bueno, es lo que hay. A uno fuma lo que tal. Luego la gente, esto lo llama espectáculo. Yo también lo he hecho, ¿eh? Yo también lo he hecho. Yo he subido partidas donde creía que tal, que no sé cuánto, ¿no? Pero no sé. No me gusta eso. Yo lo que tengo son vídeos reflexiones sobre el juego. Partidas donde... Donde han pasado cosas, donde cosas, intento reflexionar y hacer cosas para que la gente entienda lo que quiero decir y las cosas, ¿vale? Empezar una partida, como va a pasar muchas veces con el trampero, ¿vale? Pues el trampero, lo típico, parece ser una zona, ¿no? Ves un poco el percal y, oye, pues yo siempre suelo llevar, pues una trampa amarilla, ¿no? Que te da una más. Más con dos trampas, tampoco tal. Y luego una que coges, ¿no? Entonces, lo que pones es una trampa. Coges la otra, pones y pones y haces una persecución normalita, ¿vale? Que te tiene dos, tres palés y los tienes al suelo. Y los otros tres mecánicas ya te han hecho tres motores. Entonces, tu primer cuelgue, tu primer cuelgue, te quedan dos motores. ¿Ahora qué haces? ¿Ahora qué haces? ¿Sabes? Yo he colgado un Notas, lo he colgado y veo dos en un motor y otro en otro. Ahí ya te va por culo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues esa partida no merece la pena jugarla. Te quedas en el gancho y ya está. Pero te quedas en el gancho porque no merece la partida jugarla. ¿Vale? Bien. Luego me gustaría aclarar lo que viene siendo un campeón. ¿Vale? Porque hay algunas cosas que la gente creo que le da las drogas. ¿Vale? Bien. Cuando se acaban los motores. ¿Vale? Yo, por ejemplo, cuando se acaban los motores, yo no hago más percusiones. ¿Hay ya durado más la partida? Bueno, si ha durado mucho la partida, seguramente sí. Doy oportunidades. Me gusta dar oportunidades. ¿Sabes? Cuando veo un pavo que está de FK. Voy a poner un pavo y está de FK. No lo tiro al suelo. Lo cuelgo. Tento tener chances. ¿Vale? Evidentemente, luego esto no se valora. Claro que no. No se va a valorar. Si yo me sigo en un mundo de mierda. ¿Vale? Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, pues yo, cuando tal eso, pues se acaban los motores. Y claro, ¿qué haces? Yo me quedo en su cara. Literalmente. ¿Sabes? O sea, tengo aquí un tío colgado. Y las puertas están ahí a tomar por el culo. ¿Qué vean las puertas? Vamos a jodas. Y la gente te llama campero. Creo que tenéis que diferenciar lo que es un campero y lo que no es un campero. ¿Vale? Y eso me parece un error. Vamos a ver, padre, que a todos os gusta, ¿vale? Si yo estoy en un mapa donde sea, ¿vale? Tengo un notas aquí colgado. Y la puerta está aquí. Y la otra puerta está aquí. ¿Por qué tengo que dejar esto? Ahora mismo, esto da. 1500 puntos. Y esto da 1500 puntos. Y este da 1500 puntos. ¿Vale? Bien. ¿Pero qué pasa? Que si yo vengo aquí y el notas me abre la puerta, me va a hacer aquí tibag. ¿Vale? Porque es muy duro. El tibag, cuando tienes la salida a un metro, es de ser uno de los mejores jugadores. Ustedes saben jugar también. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que estos se van, no me dan ni puntos. Vienes para acá. Y estos ya lo han rescatado. Y están aquí. Te hacen otra vez tibag y se piran. No te dan ni puntos. No te agradecen que no hayas campeado. No hayas campeado. ¿Vale? Entonces, lo que hago es directamente digo, sí. ¿Queréis salir? Muy bien. Aquí tienes el jamón. Quien quiera el jamón, que venga. ¿Vale? Luego, otro tema para los que queréis, cuando os ocurra esto, nunca peguéis al que está colgado. Nunca. Pegar al que rescata. ¿Vale? El que va a venir a rescatar, pum, le pegas. Entonces, lo que luego lo rescata, te limpias y ya vas a por él. Y vas a por él. Y si el que está rescatado se te pone en medio, tiene tiempo prestado. ¿Vale? Que eso también es saber jugar. Saber jugar no es zonear. Saber jugar es cuando haces una persecución, si tienes chumbo, si tienes el sprint, para no comértelo. Si haces amagos, si no haces amagos, tal. El ir a saco si tienes peor. Entender las circunstancias, saber que en esta zona ya no hay palés. Entonces, vas para allá y sabes la estructura que hay y ya no hay palés. Eso es saber jugar. Saber las cosas. Lo que pasa alrededor del juego. ¿Sabes? Vale, aquí tengo un palé, y aquí tengo otro palé, y aquí tengo otro palé. Uf, que vale, lo que voy a pasar mal, tal. Pues mira, ahora mismo me queda un motor, no me interesa. Me voy. Entonces sí, pues te queda un motor. ¿Sabes? Y a lo mejor has hecho pocos, tal, no sé cuánto. Esto es saber jugar, entender lo que pasa alrededor, y no quedarte alrededor de esto. Y estar aquí, y todo el rato, y luego volver, y volver, y volver, y volver, y luego, y un poco, y volver, y volver, y volver, y volver. ¿Sabes? Si tengo aquí la... Estaba aquí poniendo el... Estaba aquí en el ancho, ¿no? ¿Sabes? Yo, sinceramente, yo... Eso para mí nunca será eso. Para mí, eso no significa que para todo el mundo, cada uno, el fútbol, o las circunstancias, o el juego, o lo que sea, lo ven a su manera. Faltaría más. ¿Vale? Pero yo creo que es darle una vuelta. Darle una vuelta a lo que he comentado. ¿Vale? Quitaros las camisetas de los haters, quitaros las camisetas de tal, y realmente ver lo que quiero decir. ¿Vale? Yo sigo diciendo que este juego ha llegado a ser esta puta mierda por el comportamiento generalizado de la gente. Tú me campeas, yo reparo. Tú reparas, yo te campeo. ¿Quién empezó esto? No se sabe. ¿Qué fue antes el juego o la gallina? Creo que no tiene respuesta. Evidentemente, simplemente lo han hecho los jugadores. ¿Vale? Yo por eso, cuando yo a estas alturas veo un jugador que juega con killers normalitos de M1, que van corriendo simplemente, y encima el tío no campea, no jokusea, y le ves encima que es bueno, que hace cosas, que esconde las luces, que hace historias y tal, que es lo bonito. Hace amagos, hace historias y tal. Que eso es saber jugar, en mi opinión. Eso, esa gente desde aquí. Bravo. Bravo. De verdad, bravo. De verdad, me da mucha envidia. Bueno, mucha envidia no, yo también intento hacer eso, ¿no? Pero me dais la energía suficiente como para seguir supuestamente haciéndolo. Yo ya no había dejado de jugar, ¿no? Pero qué bonito. Qué bonito eso, de verdad. Ole vuestra polla. Y todos aquellos que se han vuelto en lo mismo, que es jugar con los killers que sean y comportante de la misma manera. Enfermeras, que la enfermera está rota. Yo he visto jugadores enfermeras. Hay un ruso por ahí que tiene 7.000 horas. 7.000 horas con la enfermera. 7.000 horas con la enfermera. Tú imagínate lo que le duras sin persecución. O sea que no le duras, vamos, ni 30 segundos, ¿sabes? Y encima el pavo te juega súper amargo, ¿sabes? Te deja en el suelo. Va con chapucero, va con taranofobia, va con vocación de enfermera, va con chorizo y pollo. Madre mía. O sea, una build de puras mecánicas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y luego los jugadores de PER, que saben jugar al juego y se ponen el NOE, o sea, el NOE, se ponen el desestrade, el tiempo prestado y luego utilizan las PER. Y luego cuando ya no tienen las PER, cuando ya usan las PER y no las tienen, ya no vienen a buscarte, ya se esconden como ratas, ¿no? Son jugadores de PER y tal. Ya te digo, de verdad, yo entiendo que cada uno juega de una manera, tiene una visión, faltaría más. Pero que sepáis que los comportamientos que se llevan en un juego te llevan a que ese juego sea así, ¿sabes? Esto es así. Tú imagínate el Counter Strike, que no ves objetivo de poner trampas y tal, sino simplemente que es ir por el mapa y matar gente. Y tú imagínate, todos detrás de una caja. Uno detrás de una esquina, otro detrás de una caja, ¿vale? ¿Qué pasa? El juego se puede jugar como uno quiere, pero ese comportamiento que hacemos todos está llevando a que el juego sea una puta mierda. En vez de salir a pegarse tiros y buscarse historias y tal, ¿no? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Vamos a lo fácil, ¿vale? Yo sigo diciendo que es lo fácil, ¿vale? O sea, es así de sencillo, ¿vale? Es lo fácil. O sea, lo fácil es jugar alrededor del gancho. Y si vienen los simios, pues juego. Le pego una hostia. Me voy a decir si tengo prestado, pues le pego una hostia y lo tiro al suelo. Al otro le pego otra hostia. Voy y como sea una zona mala, lo tiro. Lo cuelgo. Luego vengo con este. Lo cojo. Lo tal. Y sigo aquí jugando y tal. No sé. No sé. Octarva me hizo... Me hizo un vídeo, ¿vale? Octarva me hizo un vídeo, ¿vale? Sí. ¿Vale? El señor Octarva me hizo una videoreacción de un vídeo, de un vídeo que yo jugué. Segundito. ¿Vale? Donde yo jugué aquí contra dos streamers. Yo no sabía ni qué eran streamers, ¿vale? Vamos a quitar el sonido porque no me interesa. ¿Vale? Estaban... Hay uno que no sé si lo conocéis, el chaval... Hay uno que es guiri, que tiene así barba, este ejemplo, no sé. Bueno. Da igual. La cuestión, ¿vale? Mira. Este. Este es uno de ellos. Este, este. ¿Vale? Este es con los que yo he tenido un montón de tiempo jugando y tal, ¿sabes? Y luego había otro más, ¿vale? Aquí empezamos nosotros con nuestro trampero. ¿Vale? En este caso llevamos el 9. ¿Vale? Porque, bueno, con el trampero por los pasos regular. ¿Vale? Entonces, de... Pues eso. Yo voy a decir, ¿vale? Del 2019. Y en este caso, pues aquí tengo mi build. La ruina para intentar parar un poco. Resistente para no parar ir a saco. Cholice y pollo para ver al precal. Y si hay un bruseo, que actúe la perra. ¿Vale? Bien. Ahí está. Por cierto, yo ya no juego con... Con esto, me lo he quitado, ¿no? Mi evolución como jugador es... Llevar nuez con todos los killers y luego ya lo he quitado todo. ¿Vale? Bien. Yo con esto no quiero decir que esto... A ver, ¿cómo explicaros? Yo lo vengo aquí... Es un ejemplo para que entendáis lo que quiero decir con una partida. ¿Vale? Simplemente, ¿vale? Bueno, venimos aquí y empezamos a trampear. ¿Vale? Eso es. Para que te voy a explicar ahora el porqué y tal, no sé cuánto, ¿vale? No, no vengo aquí a ver el vídeo para que veáis tan y para que no me la puede ir para nada, ¿no? Es para que veo que entendéis la partida, ¿vale? Están todos los mecanegas por aquí, mirad. Perdón. ¿Vale? Vamos a por ese hombre. Vamos a por ese hombre. ¿Vale? ¿Vale? En este caso, nuestro compañero le echa polla, que para mí habla de que quiere hacer cosas y no me tira el panel. Pero yo voy con resistencia, o sea, con lo cual yo voy a saco. Pero nuestro compañero superviviente ha demostrado de que no es un cateto y solo va un panel y lo tira. ¿Vale? Entonces, ahora se va al infinito, eso sí, pero en realidad no va, pensando que hay trampa. ¿Vale? Y entonces, joder, que no. Que está aquí él hablando, ¿vale? Pero eso lo para y tal, y tal. Entonces aquí, bueno, la cuestión es que aquí, ¿ves? Pues no nos encontramos y lo tiramos. ¿Vale? Ahí está. Cogemos. Cero motores, cosa que se agradece también, que volvemos a lo mismo de siempre. Aquí lo normal, pues que tuvieses, pues mucho, o sea, tuvieran hecho dos motores mínimo. Mínimo. O sea, eso ya te lo digo yo. Pero mínimo, dos motores. ¿Vale? Y lo cuelgo aquí en mi zona donde tengo trampas. Tengo trampa aquí, trampa aquí, ¿sabes? Y lo cuelgo. Me puedo quedar brachizoneando, poner una trampa en infinito, no sé qué, ¿no? Y tal. ¿Vale? Mira, a ver, este aquí, este es. Lo cuelgo. He visto marca, ¿lo ves? Pero está este, ¿lo ves? ¡Ah, pum! Y ahí tiene el regalito. ¿Vale? Bien. Este es el claro ejemplo de lo que yo me refiero. ¿Vale? Bien. Ese no lo rescata y he colgado. ¿Vale? Imaginaros. ¿Vale? Imaginaros. Tengo uno aquí colgado, tengo el otro aquí. ¿Y qué hago? Me quedo aquí. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Me quedo aquí y se acaba la puta partida. No sé si me explico. Se acaba la puta partida. Pero yo entiendo que hay cinco motores. He hecho dos cuelgues. He puesto trampas. ¿Y yo qué es lo que hago? Pues aprovechar este tiempo. ¿Vale? He hecho un motor como es normal. Y yo aprovecho este tiempo. ¿Para qué? ¿Vale? Para irme a poner trampas. ¿Vale? Cuando yo esta partida ya... De hecho el tío se sorprende. Dice, ¿por qué se va? Pues me voy porque yo vengo a jugar al DVD. No vengo a quedarme al lado de los jabones. Vengo a disfrutar de las partidas. Entonces, si vosotros no sois unos ruseros, el killer se comporta de esta manera, como debería ser, en mi opinión. ¿Vale? Y dejar chance. Y yo ahora voy a aprovechar en lo que os rescatan y os curáis y yo me pongo mis dos, tres trampitas y se que vamos a hacer persecuciones. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira, han rescatado y tal, no sé cuánto. Y yo ni vuelvo al gancho. Espera. Vamos a seguir. Pero ahora yo tengo aquí un lío, ¿vale? ¿Vale? ¿Lo ves? Este me ha quitado la trampa. Yo estoy con aquel. ¿Lo ves? No sé, se va un poco raro esto. Pero bueno. ¿Lo ves? Y yo sigo mi película, ¿ves? Están rescatando y yo he mirado. He mirado. Y paso de todo. Paso de todo. Porque yo entiendo que esto es jugar. ¿Vale? Lo fácil, lo sigo diciendo, lo fácil es quedarte allí. ¿Vale? Eso no quiere decir que tengas que hacerlo porque el juego es una puta mierda. Que son dos cosas muy distintas. ¿Vale? Pero al menos, digámoslo. Aquí cayó el este. El otro de twist. La trampa que tengo ahí para el infinito. ¿Vale? Y aquí está. Por ahí con los compañeros. Para... Se ahorra la autorización. Bueno, no sé cómo llegan. No se ahorra. Tenemos otra trampa. Yo estoy trampeando. Si os dais cuenta, los he ignorado por completo. Los he ignorado por completo. Evidentemente, todas las partidas no salen iguales. Pero es un claro ejemplo de a lo que yo me refiero. Y que quede reflejado. ¿Vale? Los estoy pegando un ignore de puta madre. Están cayendo en trampa. Están cayendo en no sé cuánto. Y yo lo que estoy haciendo es preparar mis minas. ¿Sabes? Porque yo no vengo aquí a matar a los cuatro sea como sea. ¿Eso qué es? Saber ganar y tal. Estos cuatro se me pueden escapar. Si yo durante la partida les pego de hostias y me duran muy poco en persecución. Eso de que han ganado es relativo. Los he pegado de hostias y no han durado nada. ¿Vale? Que es a lo que yo me refiero. Lo que yo creo que tiene que ser así. O tendría que ser así. ¿Vale? Pegamos una colleja y hacemos otra persecución. ¡Otra persecución! Y es el mismo David este delante. ¿Vale? Que este no parecía tonto y tal. A ver qué hace. Evidentemente ahora me va a tirar el palé. Hacemos una mano aquí. ¿Veis? Corazón instantánea y me tira el palé. ¿Vale? Esta partida también la podéis ver. Buscar en mi directo. Mirar el día y un poquito después. Bien jugado por parte de David. Tira el palé. Ahí está. Amago. Me hace el mago. No. Se lo come. Se lo ha comido. Y ahí está. Muy bien jugado por parte de David. ¿Vale? Es un palé bastante inseguro. Ha jugado bien. ¿Vale? Las cosas como son. Bueno, esa. Bien jugado. Bien jugado. ¿Vale? Por cierto, me cambié esta y me he puesto fuerza brutal. Y ahora, pues nada. Aquí estamos. Eso es. Ahí está. Y yo que tengo una trampa pues quiero que caiga. Entonces, me estoy todo el rato llevando. Vale. Si no, la otra vuelta habrá caído. Pero bueno. Bien por parte de David. Está jugando bien. ¿Por qué tengo que castigar a este jugador sin una persecución y solo obligarle a que repare motores? ¿Por qué? Porque yo soy un inútil y solo se quedaron en un puto gancho. Pues no. Pues este chico está jugando bien. Estamos jugando. Estamos jugando al DVD. ¿Vale? El chaval lo está haciendo bien y yo estoy intentando también hacer líos. ¿Vale? Yo estoy intentando tirar mis mecánicas y él está tirando de las suyas. ¿Vale? Evidentemente, claro, el chico está acojonado y me está tirando los pales un poquito más alegres. ¿Vale? Pero bueno, no pasa nada. Es lo que hay. ¿Sabes? Dos motores. Dos motores y llevamos un montón de partida. Con lo cual, está de puta madre. No pasa nada, tío. El tío está jugando bien. Pues ya está. Esto que ha pasado aquí se lo tenía que haber hecho allí. Lo que pasa es que, bueno, al final, no lo hice y tal. Y ya está. No pasa nada. Pero también los otros chavales, si te das cuenta, no están reparando. El guiri no está reparando el twist y el tal. ¿Sabes? Ahí está. Le pego colleja. ¿Ves? Mira, están aquí. ¿Lo ves? Están aquí. Están aquí. No quieren reparar motores, sino ¿qué coño hacen aquí? ¿Por qué? Porque están viendo que dicen, oye, este chaval, joder, no sé, nos ha dejado un super chance. Está no sé cuánto. Hace la persecución, hace no sé cuánto. Yo creo que están agradecidos. Sinceramente, no lo sé porque no he visto su directo. Me encantaría verlo. ¿Qué decía? ¿Sabes? Toma, ha salido mal. ¿Sí? Toma. ¿Sabes? Pero bueno, pero el chaval viene, viene aquí un poco más, ¿sabes? A tirar de mecánica, ¿sabes? No sé. De verdad, o sea, consideres que esta partida, ellos están perdiendo y yo estoy ganando. ¿Sabes? Yo lo que estoy viendo aquí son hostias y cosas y gente que no quiere reparar y gente que quiere jugar. ¿Ves? Mira, le dejo, ¿lo ves? Y vale, ahí está, lo cuelgo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué harían los pros? ¿Qué harían los pros? A por David, ¿no? Y yo me voy a por Nea. ¿Me explico? Mira, me lo han rescatado. Y esto es muy falso, se ha quedado aquí escondido y he pegado y le he dado a este, ¿sabes? Bueno, es gratis, ¿sabes? Pero el desextrae. Me entendí, pero es gratis, o sea, no es culpa mía, yo no he hecho un focus, o sea, ha habido mala suerte, ¿sabes? Y bueno, y aquí el desextrae de los pros, pues nada, no pasa nada. Y ahora sí vamos a por él, claro. Ya está, y trampa, y ya está. Y se murió. Bueno, este es el guiri, ¿sabes? Bueno, está bien. Yo tampoco he cambiado objetivo, pero porque, en fin, porque, oye, a la casualidad, ¿sabes? ¿Me entendéis? Ha sido como un regalo y tal. Realmente ahí, ahí, realmente lo suyo se habría ido a por Nea y habría dejado el suelo. Pero no por sluguear, sino porque, coño, no quería, no quería focusear. Pero bueno, ha pasado, no está, no pasa nada. Tampoco vamos aquí a, ¿sabes? Lo que te digo, o sea, que es que, en fin, que tampoco, no soy perfecto, de todo sale y tal, ¿no? pero bueno, yo, lo que quiero que veáis es lo que es, lo que yo entiendo, ¿no? ¿Qué es? Quitamos el palestre. ¿Pero vosotros creéis que esta partida no ha estado entretenida para todo el mundo? ¿Sabes? Doy chance, no me han reparado a saco, se puede jugar, se puede tal, ¿sabes? Una partida que está bien, está bien. Hay palet para jugar, ¿sabes? David King nos ha tenido un rato mareados, nos ha hecho cosas, nos ha intentado hacerle cosas, tal, las trampas han funcionado, tal, mirate, me estoy pirando por ahí y tal, ¿sabes? O sea, ¿ves? Ahí está la nea. Error por parte de la nea. Si se ha caído una trampa, lo que tienes que hacer es loopear, pero, evitando esa zona, ¿sabes? Uf. Claro, se me está reparando ya el otro motor, ¿sabes? Y ahí está. Y ahí está la, la de los infinitos, ¿vale? Esta es la mejor trampa de infinitos que es. Esta y la de aquí. Y ahí está. Y ahora. Y otro menos. Ahí está, bueno. Hay gente que dice que por comerte palés eres malo. en fin, hay que ser, hay que tener una mentalidad bastante pequeña, la verdad. Si no, ¿para qué lleva resistente? Claro, yo ahora le pongo la trampa a este aquí y ahora aquí. este tengo encerrado ahora. ¿Vale? Yo la trampa la he puesto no debajo del palé, sino un poquito lateral. Entonces, tira el este, que bueno, si no, lo hace mal. Y ya está. ¿Vale? Y ahora vamos a por aquel. Ahí está, termina el otro motor. Y ahora se va a esconder. Y yo, como soy un jugador que siempre ha buscado gente, que siempre tal, pues estoy acostumbrado a buscar ratas. Mira, y aquí hay una. Y ahora con el noez, hasta luego. ¿Vale? La partida, luego se desarrolla como se desarrolla. Pero lo que yo quiero decir, es, eh, en ese momento donde tengo a los mecánicas. ¿Me entendéis? Yo, yo, no, no quiero que me entendáis, juego, bueno, qué bueno eres, el más guay, tal, no va en ese plan del vídeo. Si no es a lo que yo, a lo que yo me refiero. Y de verdad, de corazón, decirme que es mejor. Encontrate un asesino así, o encontrate un asesino que esté todo el rato al lado del gancho. De verdad, de corazón no lo digo. ¿Vale? Intentar pensar en eso. ¿Vale? Así que nada, chavales, no sé, no me voy a enrollar más. Creo que ha sido un buen ejemplo en ese sentido. ¿Vale? Y simplemente, pues nada, daros las gracias por ver el vídeo. ¿Vale? Espero que, que entendáis a lo que yo me he querido referir en el vídeo. Y todo eso y tal. Y nada, y bueno, y las personas que jugáis al DVD os acompañan el sentimiento. ¿Vale? Mi consejo es dejarlo. Yo, desde que lo he dejado, la verdad que soy muy feliz. No os voy a engañar, ¿sabes? Evidentemente, no tengo gente que me ve. ¿Vale? Porque la gente solo me veía por DVD. Pero yo soy feliz, me lo paso bien, subo lo que me gusta, lo que me entienden y lo que me hace reír. No lo que me hace pasarlo mal. ¿Vale? Así que nada, chavales, muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias por pasaros. Y de verdad, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale? ¿Vale? Hasta luego.